A ver, vamos a hacer un reto Merit y yo y quien pierda, bueno, pues tendrá que hacer algo que se le dificulte, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Trato, eso, puñito, eso. Y bueno, el reto ya lo hemos visto, es pues quien derrame el agua primero del vasito, ese será el que tenga que pagar, saldar la deuda, ¿ok? ¿Ok? Ya, 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 Andale, andale, ha perdido y ni modo. ¿Cuál va a ser el reto? Hemos estado aquí algunos días en la alberca y hay unos toboganes a los que Mary le ha tenido un poquito de ganas, mucho de ganas, pero le ha dado miedo aventarse. Entonces, pues ahora se va a aventar al tobogán. No, 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 mamá. Tienes ganas, tienes ganas, es solo vencer el miedo. No. No pasa nada. Es solamente que tiene un poquito de nervios. Esta es una buena oportunidad para que aproveches la oportunidad y le pierdas el miedo. ¿Estás lista? Sí. ¿Reto? ¡No! ¡Buñito! Bueno, pues ni modo, Mary. Perdiste y hay que cumplir. No está tan hondo. Sí puedes nadar. Entonces, pues, es tu momento de brincar. Es tu momento de brillar. ¿Sale? Oye, entonces, ¿allá te vemos? No se hizo nada el rogar, vean. No, no, bueno.